como el puente del diablo. Apacible, imponente y magnífico, este puente que data de cientos de años atrás se ha convertido en más que un simple atractivo natural, es el sueño cumplido de todo fotógrafo, el anhelo de cualquier aficionado de los viajes y la fantasía de cualquier turista que, hasta mirar el magnánimo puente, ni siquiera sabía que tenía una fantasía, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. Basta con ver el armonioso, intrigante y frágil círculo que forma con el reflejo del agua estática que tiene justo debajo para entender que cuando se dice que es una de las atracciones más bellas y valoradas del territorio alemán no se está cayendo, ni de lejos, en una exageración. El exuberante follaje, los lagos cristalinos, la vegetación natural que estalla en una explosión de color, por supuesto, la gran variedad de especies que en su interior se encuentran son algunos de los encantos del parque Kronlauer, sin embargo, ninguno iguala la majestuosidad del puente del diablo, una construcción que, durante cientos de años, se ha robado todas las miradas y ha protagonizado las más misteriosas y enigmáticas leyendas. ¿Puede ser, acaso, una construcción tan sublime producto de las manos humanas que esculpieron su forma sin obviar ni el más mínimo detalle? Pues todo parece indicar que, para los habitantes, turistas y pobladores alemanes, una belleza de tal magnitud sólo puede ser obra del mismísimo Satanás. Ni el más fino compás, manejado con un pulso implacable, dibujaría el perfecto círculo que equipsa toda la atención en el puente del diablo. Aunque, a simple vista, su estructura podría parecer inverosímil, tiene doscientos acres de ancho y hasta inexplicable, la realidad es que la delicada circunferencia que acapara toda la atención si posee una creíble justificación, es producto del reflejo del arco del puente con el agua quieta que yace debajo. Con nada más que piedras de basalto aseguradas por vigas de madera que, además, se complementan con agujas de piedra a cada lado, esta antigua construcción se erige como un increíble espectáculo visual, aún así, no todo es color de rosa. Claramente, quienes construyeron el puente pensaban más en su estética que en su utilidad, pues su belleza inigualable es equivalente a su fragilidad. Gran prueba de ello es que los turistas tienen que conformarse con verlo de lejos, pues es tan inestable que no es permitido transitar por él. La historia del puente del diablo se remonta a 1842, cuando Friedrich Hermann Rothschke adquirió la mansión Kromlau y tan solo dos años después, en 1844, comenzó la construcción del parque Kromlauer, conformado por doscientas hectáreas, de las cuales noventa están abiertas a visitantes, uno de los parques más grandes e importantes de Sajonia, Alemania. No fue hasta la década de 1860 que, de la mano de un caballero local, comenzó la construcción del puente que se extiende sobre las aguas del Rakotze y, además, está construido toscamente con diversas piedras locales. Para construirlo se utilizaron piedras locales de naturaleza variada, pero con la peculiaridad que contábamos, con el reflejo del agua, crea una circunferencia perfecta, armoniosa, y extremadamente complicada para la tosca manera en que está construido. Aunque ésta es, a grandes rasgos, la singular historia de la popular atracción natural, la realidad es que hay quienes insisten en que la construcción del puente excede las habilidades humanas de la época. Algunos mitos cuentan que, hace mucho tiempo, una anciana se atrevió a firmar un pacto con el diablo. A cambio de un alma humana, el príncipe de las tinieblas se comprometió a erigir un majestuoso puente, sin embargo, la mujer rompió su promesa, pues envió un perro en vez de un humano y, en consecuencia, el rey del infierno maldijo la construcción. Otras de las teorías alrededor del sobrenatural diseño, es la historia del constructor del puente quien, se dice, sacrificó su alma al diablo a cambio del puente mismo. ¿Qué tan tranquilas debieron de estar las cosas en el inframundo hace doscientos años como para que él, príncipe de las tinieblas, decidiera venir a construir puentes en la tierra? Aunque suene increíble y un tanto inverosímil, esta es, quizás, una de las teorías más aceptadas por la comunidad. No en vano el puente fue designado el puente del diablo en vez del puente de la madre naturaleza. Aunque poco común, no es el único que recibe la denominación de puente del diablo, por el contrario, a lo largo de la historia, son muchas las construcciones y antiguos puentes que, por su difícil creación o su dudosa estabilidad, han recibido este sobrenombre que invita al visitante a creer que fue construido por el diablo y no por los mortales. La designación puente del diablo hace referencia a varias docenas de antiguos puentes que, según la tradición popular, habrían sido construidos por el diablo, con su ayuda, o incluso en contra de sus deseos. La mayoría son puentes en arco medievales, que se caracterizan, casi siempre, por los obstáculos técnicos superados en su construcción, aunque en muchas ocasiones también por su estética o gracia, o por su importancia económica o estratégica para la comunidad a la que servían. Con tulíperos de hojas de color amarillo en época otoñal, rododendros y azaleas de colores vibrantes en primavera, un colorido y excéntrico nenúfar y un puente que a sus espaldas lleva él, para algunos, nada honorable título de haber sido construido por Satanás, el parque Kronlauer, ubicado en el este de Alemania, se erige como resguardo de los más increíbles y majestuosos tesoros. Este puente no se levantó para unir mundos y vidas, sino con una intención puramente estética. Todo ello adornado, en sus respectivos extremos, por unas llamativas agujas de roca que le proporcionan un toque decorativo muy especial que imitan a dos columnas de basalto, pero al natural. Tan curioso es el puente como el parque en el que se asienta, el parque natural de los rododendros, uno de los más grandes de Sajonia y el hábitat de bellas y raras especies de plantas. Este paraíso botánico cuenta con uno de los estanques de nenúfares más apreciados de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su nombre intrigante y su aspecto frágil, ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo una maravilla arquitectónica. Cada año, atrae a numerosos visitantes que quedan fascinados por su diseño único y la atmósfera mágica que lo rodea. Es un verdadero tesoro escondido en medio de la naturaleza, que combina la belleza de su entorno con la habilidad humana de crear una obra de arte duradera. El lago, como un espejo de agua cristalina, es el protagonista del parque. Sin embargo, lo que atrae a miles de visitantes cada año a este lugar es la deslumbrante edificación que se refleja en sus tranquilas aguas, formando un círculo perfecto. El Tromlauer Park es conocido en Alemania por sus impresionantes formaciones geológicas, y sobre todo, por la abundancia de especies vegetales que crecen en él. Las azaleas y los rododendros son especialmente famosos. Durante la primavera, se celebra un conocido festival floral en el parque, mientras que en verano sus senderos que atraviesan estanques, lagos y bosques verdes se llenan de visitantes. Esta impresionante imagen ha sido la inspiración de numerosas leyendas y enigmas. Según los cuentos populares, este puente es un umbral a otro universo. La mágica transformación del Rakotzbruck en un círculo de piedra perfecto está íntimamente ligada a la interacción de la luz y el reflejo. A medida que la luz del sol baña el puente, proyectando su resplandor radiante, la superficie reflejada del agua se convierte en un lienzo para la ilusión de la naturaleza. Cuando las condiciones se alinean y el observador descubre el ángulo de visión preciso, se produce una alquimia asombrosa. La curvatura del puente se fusiona perfectamente con su reflejo, dando origen a un círculo completo de piedra, aparentemente suspendido en un mundo más allá del nuestro. Este efímero momento de gracia evoca una sensación de asombro y asombro, dejando a los espectadores maravillados ante el arte de la mano humana y las maravillas del mundo natural.